El favorito te lo ganas una vez que estás aquí. Nuestro equipo es favorito siempre por la historia reciente del equipo. Éramos favoritos en Turquía y quedamos séptimos. Éramos favoritos en Polonia y lo pasamos muy mal y casi nos quedamos fuera. Éramos favoritos en Lituania y fue un torneo más o menos fácil. Pero eso es cada día, cada partido. El objetivo del equipo es intentar ganar de nuevo el básquet. Nosotros no somos gente de escondernos de los objetivos reales que tenemos. Sabemos que es muy difícil porque realmente solo se ha hecho dos veces en la historia. Entonces sabemos que ese reto es difícil, pero no queremos marcarnos un reto más bajo. Hay 10 o 12 que pueden ser medallistas. Contra cualquier equipo que juguemos la dificultad va a ser máxima. Hermana era un jugador importante en esta generación cuando ganan en Lisboa, el Mundial. Ha tenido altibajos en su carrera y ha llegado ahora a un momento de madurez en el que es un jugador muy determinante en ataque y muy práctico en defensa. Entonces él nos puede aportar situaciones interiores del juego de poste bajo, situaciones abiertas para abrir el campo con su tiro de tres puntos. Y sobre todo la veteranía del saber que ha llegado al final al objetivo que se había marcado. No creo que nos debamos centrar ya en las bajas. Las bajas son las que hay y muchos equipos tienen bajas. Todos tenemos problemas. Lo que sí es cierto es que dentro de esos problemas nosotros somos un equipo privilegiado. Porque tenemos unos jugadores, tenemos cuatro jugadores en NBA, otros tres que son ex-NBA o podían estar en NBA. Tenemos jugadores de primer nivel mundial en sus posiciones. Yo me centro en lo que tengo y lo que tengo es muy bueno. Ese es nuestro objetivo. Luego te digo que pueden pasar muchas cosas. Si nosotros aspiramos solamente a llegar a cuartos o lo que sea, nos quedaríamos cortos en la ambición. Luego a lo mejor la realidad nos pone ahí. Porque en Turquía nos pasó eso. Pensábamos que la final iba a ser Estados Unidos-España y al final nos ganó Serbia en cuartos de final. Pero creo que con los pies en el suelo, con el trabajo bien hecho, con la ilusión que tienen los jugadores y con el equipo que tenemos, tenemos que ser ambiciosos y querer ganar.